Y de tu mente borraste cuando yo te asigia Pam, 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 pam Ya estamos de regreso con mis amigos Jorge y Araí que se van a enfrentar en unas trivias sencillas Uno de los dos va a salir completamente empapado Ay, Platanito y yo les vamos a ir haciendo preguntas que ustedes tienen que responder Si responden acertadamente entonces la silla de su rival se va a elevar haciendo que su pelo punte agudo se acerque peligrosamente a ese globo lleno de agua. Pero, si ustedes son los que responden mal, entonces su propia silla va a ser la que se eleve. Al final, el que no se empape, pues va a ser el ganador. Sí, cabe mencionar para que estén tranquilos que el agua no es caliente, está congelada. Tiene hielito. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con Jorge? Con Jorge. En esta ocasión, los caballeros van primero. Ok, ok. Cuídate bien, ahí te va. Te la vas a saber porque está sencilla. ¿Qué autor escribió la obra? Está sencilla. Está sencilla, sí, trivia sencillo. ¿Qué autor escribió la obra de Romeo y Julieta? Shakespeare. ¿Y el nombre completo? William. Ah, yo iba a decir William Levy. No, pero efectivamente es William Shakespeare. Muy bien, todo actor debe de saber, caramba. Entonces, por lo tanto, la que sube es Anaí. Anaí, se va para arriba. Derechita. Anaí se va para arriba. Ahí va. Sube, sube, sube. Anda lejos ahora día. Ahora sí, Platónico, le puedes hacer una pregunta. Anaí, ¿cuál es el mamífero más pequeño del mundo? ¿El hombre? El hombre. El hombre dijo. Híjole. No. Es mamífero, pero no. Es el murciélago abejorro. Chiquitito. Por lo tanto, contestó más. Pues bueno. Subieron ahí. Subieron. Ahí. 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 Está cerquita. Ni te muevas porque... No te muevas. Es peligroso. Es peligroso. No te muevas. No te muevas nada. Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, ay, Se está moviendo. Madre tonto. Ahora sí, rápidamente le hago una pregunta a Jorge. ¿Cuántos años tiene la reina Isabel de Inglaterra? Está bien difícil. Está fácil. ¿Cuántos crees que tenga? 82. 82 dijo. Anaí. 92. 92. Ay, pues sí, efectivamente, tiene 92 años. Anaí, mira, está bien enterada de la edad. De la reina, pero aparenta de 82. Sube, sube, Jorge, sube. Sube, Jorge, sube. Ay, 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 sentí que se mojaba. Yo lo volvería a subir porque se bajó tantito. Sí, ¿verdad? Como que hizo un jalón para abajo. Aparenta, aparenta de 82. Pero tiene 92 la señora. Anaí. Los mata si se entera que le dijeron eso. Bueno, se ve joven porque no mueve ni un dedo ahí, pues todo se lo hace. Jállate. Anaí, ¿cuál es el nombre del considerado dios del sueño en la mitología griega? Mi favorito. En los brazos de... Morfeo. Sí, efectivamente. Lo siento, Jorge. Otra subidita. Ahí está. Sube, Jorge, sube. Mira nomás la cara que tiene. Jorge, sube. Sube, Jorge. China, estaba cerca. ¿Verdad? Nosotros a mí ya estamos nerviosos. Vamos, Bueno, pues vamos entonces ahora con Jorge. ¿Cuál es la capital de Canadá? Está fácil, papita. De primaria. ¿Verdad? Ah, yo tenía unos tenis. ¿Qué ves? Dijo. ¿Eh? ¿Qué ves? Pues fíjate que no, es Otagua. Sí. ¡Otagua! ¡Otagua! Ahora sí, que vamos por el agua. A la una, a las dos, a las tres, a las tres. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y le ganó un premio! ¡Aleí! ¿Para qué la mojas, güey? ¡Ella no, güey! Pues como parte de la fiesta. ¡Aleí! Amigos, esto fue Trinidad Sencilla. Gracias a Jorge, a Anaí, muchísimas gracias. Y sigan con nosotros que rezamos con Queen Walter y Gavin Houston aquí en Noches con Platanito. ¡Aleí! ¡Aleí! ¡Se te merezco la mami, fami, fami, yo no soy solo pati, 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 pero no...